Ya saben que en esta sección, en contexto, aquí en France 24, analizamos una de las principales noticias internacionales de la jornada. Hoy vamos a hablar de la decisión de Joe Biden de proporcionar minas terrestres antipersonas a Ucrania y por qué hay tanta oposición a su uso y distribución. En el estudio ya está conmigo mi compañero Patricio Peralta para analizar este tema. Patricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Y esperando que nos cuentes un poco el porqué de esta noticia que desde luego hoy ha sorprendido. Así es. Bueno, esta última decisión se viene dentro de esta escalada también de este conflicto que se ha dado en estos últimos días, pero porque alerta sobre todo a organizaciones este tipo de medida que ha tomado Estados Unidos. Estas minas antipersonales es un armamento prohibido en más de 160 países. En 2022, el propio Joe Biden ratificó una política para limitar su uso, pero los últimos acontecimientos han provocado cambios en estrategia de Estados Unidos. Y aquí les ponemos en contexto. El ejército ucraniano lleva meses en retirada y Estados Unidos quiere reforzar su defensa. Este miércoles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó el envío de minas antipersonales y dijo que son de un tipo de minas más seguras que se las puede controlar. Las minas terrestres que le proporcionarán, pues dijo, ahora tienen otro sistema. Escuchemos lo que dijo el funcionario. Las minas terrestres que les proporcionaríamos serían minas no persistentes, es decir, que pudiéramos controlar cuando se activarían. Detonarían por sí solas, lo que las hace más seguras. En esta conferencia que dio en Laos, Austin se adelantó a las críticas por el uso de este tipo de armamento y explicó que Estados Unidos puede incluso controlar cuando se activan y que la parte ucraniana deberá registrar dónde se las coloca con el fin de garantizar su futura eliminación. Además, dijo que el cambio de política de Washington sobre este armamento es consecuencia de un cambio de tácticas por parte de los rusos y en esto menciona el tema del envío de tropas norcoreanas. Medios estadounidenses explican que se trata de las minas Claymore, un tipo diferente de mina antipersonal que se coloca sobre el suelo y es activada por un operador, por lo que dicen que son más seguras. Para 2022, Estados Unidos tenía un arsenal de cerca de 3 millones de minas terrestres antipersonales, según medios estadounidenses. No se habían utilizado desde 1991 durante la guerra del Golfo, salvo un único incidente en 2002 en la guerra en Afganistán que involucró una sola munición, esto de acuerdo también al gobierno estadounidense. Además, expertos explican que estas minas no persistentes necesitan baterías, por lo que con el tiempo se vuelven incapaces de detonar y señalan que no van a poner las minas en zonas densamente pobladas y que lo harán para reforzar la defensa, sobre todo del este. Bueno, pues muy interesante esto que nos estás comentando, Patricio. Una información de última hora, parece que Volodymyr Zelensky dice que necesitan estas armas para frenar a su enemigo, para frenar a Rusia. Así es, precisamente. ¿Dónde van a colocar estas minas? Es justamente en el frente del este, donde Rusia ha ganado bastante terreno. En esta semana ha capturado las ciudades, por ejemplo, de Novoselivka y la ciudad de Ilinka, que se suman a otras como Panivka, Leninske, Makarivka, todas en la región de Donetsk. Según fuentes militares, Moscú ha recuperado unos 1.500 kilómetros cuadrados en el Donbass. Los funcionarios dijeron que estas minas se crearon precisamente para combatir esto, el avance ruso. Bueno, pero una pregunta que se hace quizás mucha gente, Patricio, es por qué Joe Biden no decidió administrar estas minas antes y si lo hace ahora, que ya está a punto de salir de la Casa Blanca. Así es, bueno, hubo dos factores que hicieron que cambie de opinión. Uno, el avance ruso, como lo hemos comentado, y sobre todo la victoria de Donald Trump, que buscaría un acuerdo rápido para el fin de esta guerra y que podría cortar el apoyo económico y militar que tiene con Ucrania. Ahora Estados Unidos le está dando un último empujón a Ucrania en estos pocos meses que le queda ya a Joe Biden. Lo vemos con el permiso que otorgó a Ucrania un día antes para lanzar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense y ahora con el envío de estas minas. Bueno, estamos hablando también durante la jornada que muchas organizaciones de derechos humanos muestran preocupación por el uso de este tipo de armamento. ¿Por qué precisamente? Bueno, hace más de 20 años las minas antipersonales eran un elemento habitual y muy letal en los conflictos en todo el mundo. De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, para ese entonces 20 mil personas por año eran asesinadas o mutiladas por minas antipersonales y la gran mayoría eran civiles. Por ello, se firma el Tratado de Ottawa, que entra en vigencia en 1999 con 164 países firmantes que tenían como objetivo prohibir la producción, el almacenamiento, adquisición y obviamente el uso de estas armas. Pero las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, no firmaron, por lo que no forman parte de este convenio. Sin embargo, en la administración de Barack Obama se aplicó una política para limitar su uso, que luego en la administración de Donald Trump la hizo más flexible, pero que Joe Biden en 2022 la retoma. Quien sí forma parte de esta convención es Ucrania, por lo que las organizaciones señalan que Zelensky no podría ni adquirirlas y mucho menos utilizarlas. La campaña internacional para prohibir las minas terrestres, esta organización presentó su informe anual en el que dice que en 2023 hubo más de 5.700 víctimas producto de las minas terrestres, de las cuales 84% eran civiles y de este número el 37% fueron niños. El director de esta organización condenó la decisión de Estados Unidos y esto fue lo que dijo luego de conocer esta medida. Como principal donante mundial a las iniciativas de desminado, Estados Unidos está contribuyendo paradójicamente al mismo problema, cuya solución cuesta cientos de millones de dólares al año. Bueno, Patricio, pues vamos con la respuesta de Rusia, país que por cierto también ha usado las minas en el conflicto. Así es, la respuesta inmediata llegó por parte del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que dijo que ellos están abiertos a negociar y que realmente no entienden por qué Estados Unidos quiere mantener la guerra en Ucrania. Escuchemos. Es difícil decir hasta qué punto es cierto, pero si analizamos la tendencia general de la administración saliente de Estados Unidos, están totalmente comprometidos con continuar la guerra en Ucrania y están haciendo todo lo que pueden en el tiempo que les queda. Pues Patricio, ha sido un placer tenerte aquí en este estudio y ha sido muy interesante entender un poquito el porqué de las críticas también al uso de este armamento. Gracias. A ti, Rodrigo. Ya nos vemos.